Estos streaming sorpresa Anda que, anda que Hay que ver No hay nadie Muy buenas a todos Estás en el canal de Twitch de NexN En un streaming que hemos empezado a hacer Así un poquito de improviso Como... Este va a durar poquito, vale Más que nada es para enseñaros El evento, el evento que se ha lanzado De primeros de mayo Yo soy Alia79 Y me acompaña Nika Hola Nika Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes ya Tú ya has jugado al evento, ¿verdad? Sí, yo lo he hecho ya con mi personaje Ajá Mi personaje Tu personaje Bueno, aquí parece que no hay nadie Claro, no nos tenemos acostumbrados a estas horas El motivo de... Ah, bueno, dice Gaspar ¡Hola! ¡Hola! Bueno, es que no sé si os habéis fijado Que hemos puesto un contador de visitas De visitas Y pone ahí que hay cero A Gaspar no lo cuenta Porque como es tantas personas a la vez No le cunde No le cunde Bueno, gente, lo dicho Vamos a... Mira, FJ también está aquí Mentira que hay cero, ¿eh? No va bien el contador este No va bien, no va bien No se engaña El contador está roto Ah, mira, dice que ya hay uno Ya hay uno Oye, lo mismo es que tarda un poco No es que es FJ y Gaspar a la vez Y claro Bueno, gente Lo dicho Esto es un streaming express, ¿vale? Hoy ya prometimos que íbamos a tener la cámara Ahí La vais a tener esta tarde No sé Por alguna esquina, por ahí ¿Vale? Y la vais a tener ¿Vale? La vais a tener Lo que pasa también es que... Hola, Joaquín Hola, Joaquín Este es para enseñaros las novedades del... Hola, Nanao Hola, Nanao Y fíjate que sigue poniendo uno Sí, sí Yo creo que tarda en contar Valento Bueno, lo del multicuentas se está confirmando, ¿eh, Gaspar? No decimos nada Esto no... Al ver este lado Esto no falla ¿Te voy dando? Sí ¿Me entras a la canelita? Sí, bueno, aquí tenemos a Canela Diciéndonos que son las 12 y 34 ya Del viernes 1 1 de mayo Ay, es 1 de mayo 1 de mayo Del día del trabajador Sí, del trabajador El contador en cuarentena A informaros sobre los billetes primero Looking los está repartiendo para agradecer el gran trabajo que ha hecho esta comunidad Dice, con ellos podréis participar en un evento muy especial que han preparado El contador ese lo quito, ¿eh? Sí, quítalo Dice, será genial Iréis a islas muy lejanas donde os esperará una aventura emocionante Una aventura emocionante Así que si queréis apuntaros iré a hablar con Tocnu Que es la oficina de gestión sin falta Vale Esto por hoy Pasad por la oficina Fin rampo Pues allá que vamos Nika está controlando hoy a mi personaje Porque ella ya lo ha hecho con su... Con su usuario Sí, pero tenemos ahí... Vaya contador Joder, mira que pintas llevas ¿Qué pasa? Estoy a la moda Tú guapo Estás tú guapo Ay, mi buzón está al lado de mi casa ¿Cómo puede ser esto? Porque lo puse yo ahí Como no hablo Hay que ver Lo peor es que las gafas se las puse yo Que las encontré por ahí Ah, ahí en plan... Venga, vas Y con tal no va a pasar nada Mira ¿Qué dice? A ver qué dice Espera, te voy a quitar el este porque no me ha gustado Fuera Sí, aceptar Ala, lo he quitado No hay contador ya No hay contador ya Dice... Ah, alias 79 Deduzco que has venido por tu billete de primero de mayo Pues claro No va a ser para verte la cara Los estamos regalando para celebrar el primero de mayo Como su nombre indica Te contaré cómo conseguirlo cuando me respondas a una pregunta ¿Sabes que se celebra el primero de mayo? Pues claro, hombre, a ver... Bueno, no me sorprende Tú eres muy espabilado Sí, sí Pues como sabes Es un día para homenajear a los trabajadores Y darles las gracias por su esfuerzo Aunque, todo sea dicho Lo he preparado para el primero de mayo Lo que he preparado para el primero de mayo No tiene mucho que ver La verdad es que Tom y Canela se tendrían que... Habría que darle un aplauso Porque no salen de aquí, ¿eh? Lo de las islas desiertas se me ocurrió Porque quería que la gente viviera una vida tranquila y relajada No me negarás que... No me negarás que vivir aquí es como estar de vacaciones todos los días Sí, no creo, ¿eh? Porque currar hemos currado tela, ¿eh? Sí, mucho Sin embargo, esto no habría sido posible sin el maravilloso apoyo de todos los residentes Hemos trabajado muy duro para levantar esta pequeña comunidad Por eso, en Knob Inc. hemos preparado un viaje especial para todos vosotros Lo hemos llamado Escapada de Primero de Mayo Y te aseguro que la he preparado a fondo Quiero que os lo paséis genial en esta escapadita ¿Qué tanto os merecéis? Bueno, vamos a ver Podrás recoger tu billete de Primero de Mayo en el aeródromo O sea, te hacen venir aquí para luego... Será válido hasta el 7 Así que puedes elegir qué día usarlo ¿Qué día usarlo? Es que por Discord ahí... Sí, hay aquí un poquito de conflicto, de confusión con esto, claro Porque es un evento que dura del 1 al 7 Pero al parecer solo te dan un billete Y ya Tom te está avisando que lo puedes usar Que eliges el día en que usarlo Bueno, vamos a ver... No hace falta, no me lo solicitamos Bueno, de repente... De repente digo... De momento también saludo a la gente que está por aquí Que me... ¡Hola, Nanao! ¡Hola, Vane! ¡Hola, Lucy! ¡Hola, Joaquín! ¡Hola, Verde Estelar! ¡Lanita! ¡Todo el mundo! ¡Alcey! ¡Poler Gamer! ¡Chus! No te has perdido nada, Poler Gamer Que dice... ¡Hola! Si no es por Twitter ni me entero Dices, chus, sí Bueno, si es que también hay que decir que... Ha sido improvisado Ha sido improvisado Hemos dicho, vamos a enseñarle a la gente A ver esta que te va a enseñar Escalofríos Mira, Arcey dice que lo usó esta madrugada ¡Hola, Sálex! Me alegra, me alegra Porque así no... No hay spoilers A la gente Bueno Bueno, claro Esto lo puedes ver O no lo puedes ver Pero... Pero vaya De todas formas Lo vamos a subir en YouTube también Este streaming Lo hemos hecho también para eso Para subirlo en YouTube Y ya... Si... Imagínate que estás en julio Y dices tú Oye, pues el día del trabajador Que... Que daba, no... Pues... Te vas al vídeo Y lo ves Quiero salir de viaje A ver qué dice A ver qué dice Dice... Bueno, billete primero de mayo ¿No? Sí, que lo tienes aquí disponible Vale, vale, vale Pero... ¿Será eso? Me refiero ¿Se gastará...? Claro No sabemos si alguien de los que está aquí Ha probado a cambiar el tiempo Para ver si al día siguiente También tiene esa opción Mira... Buenos días Hola, muy buenas Mirad al ver Estelar Que tiene ya el símbolo De bronce Sí, sí En Twitch Que eso significa que Ya lleva dos meses con nosotros De suscriptor Muchas gracias al ver Estelar Que me he vuelto a suscribir Pero no ha salido nada Sí, no, no ha caído nada Ahí en el vaso Se ve que hoy están fallando Porque el contador tampoco... Ah, dice Chus Me da igual, quiero spoiler El contador está ahí Le doy y vamos viajando Sí, sí, sí Dice, bien Entonces, ¿estás decidido a irte de viaje A una escapada de primero de mayo? Las escapadas del primero de mayo Son una promoción especial Que organiza Tom Se trata de islas especiales Donde no sabrás que te espera Hasta que aterrices Eso sí, debes viajar con los bolsillos vacíos No te preocupes Tu equipaje se queda guardado En el aeropuerto Ah, menos mal Por supuesto Por supuesto te lo devolveremos a no Y salvo en cuanto regreses De tu viaje Guardamos el equipaje en el monstruo Y ponemos rumbo a tu escapada Del primero de mayo Pues claro Allá que vamos Despeguemos Mira, dice Albert Estelar Dice Y no me ha salido nada Pero fíjate, Albert Que tienes ya el símbolo de bronce ¿Vale? Cuando pasen dos meses Los que os suscribáis Recibiréis el símbolo de bronce Si estáis tres Se convertirá en el de plata Y ya seis meses Ya Que ya ni lo creeremos Lo que nos queréis Vaya Se convertirá en de oro ¿Qué pasará cuando hayáis un año? Pues le pondremos ala Unos muelles Le pondremos ahí Una espada Yo que no lo sé Así que Al símbolo digo Hola, Fletch Gamer Bueno Vanefly dice Al acabar la isla Y volver a la tuya Rodri te dice Que las islas Son distintas Sí Quizás se pueda hacer Más de un viaje Dice Eso es lo que no sabemos Feles dice Me voy Que no quiero spoiler Vale O lo hago a la vez Pues lo puedes hacer a la vez Claro, así nos acompañas Que por cierto La gente Hay mucha gente que dice Mira, yo Para que aumentéis El ratio De 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 gente viendo Voy a dejar el streaming abierto Y me voy yo a hacer otras cosas Esa también es una opción Sí Que tenemos que subir Esa media A 75 Al mes Que si lo conseguimos Podréis elegir La calidad de vídeo Y un montón de cosas más Bueno, a ver Dice Si te quedas atascado No eres capaz de salir Bueno, lo de siempre ¿No? Hay que decir Tiene que Vaya más Es que restate Topógrafos No sé yo No sé yo Se pondrán manos a la obra Y dejarán el laberinto Como estaba al inicio Así podrás volver A intentar recorrerlo De cero otra vez ¿Qué será? ¿Reseteado el que hace el laberinto? No cepo No le he dado Yo con el mío Puedo darte alguna pista Bien, creo que ya te he dado Toda la información esencial Así que te dejaré Para que te concentres Mucha suerte Nana dice que acaba de terminarlo Y Art dice que no es difícil Pues vamos a ver Uy, aquí te dan las herramientas Ahí Claro, va sin nada ¿Vale? Bueno, no me está emocionando mucho Lo que estoy viendo O sea Un melogotón Hombre, no tienes hacha Tendrás que quitar el árbol Ah, claro Uy, mira cuántos tickets ¡Mira cuántos tiquecitos! Que parece esto Por cierto, gente Esta tarde tenemos Desfile de moda Ya sabéis Si visteis hace dos semanas De que iba Lo del desfile de moda Tendremos jueces Aquí ¿Puedes utilizar el terraforming? No Ah, vale, vale No, claro Si no es tu itla Uy, ¿qué digo yo? Bueno No, no Que he visto el agujero Y digo Pues lo mismo Sí, yo que sé Pues no Habrá jueces Habrá un tiempo Para que escojáis Bueno Diremos una categoría Por ejemplo Imagina que decimos Payasos Pues todo el mundo Tendrá que venir Vestido de qué color O los más parecidos Que tengan Y luego los jueces Decidirán Quién ha sido El mejor El mejor disfraz Vaya Eso está tarde A la hora de siempre Mira Rafa Sí Ay, Rafa Digo Frank 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 Es que como yo me llamo En realidad Rafa Y mi hermano se llama Frank Pues se me ha cruzado ahí Frank Te puedes creer que es igual que el que he hecho Y ya se me ha olvidado O sea, solo hay tickets de millas Y poder hablar con Frank Pero que no se va a venir a tu isla Ni de coña Bueno, no tenemos hueco Para empezar Si alguien tiene hueco en su isla Y lo prueba Que me avise ¿Qué dices? Pero no creo que diga de venirse Ah, mira Ahí hay más tickets Ahí puedes romper la La piedra, ¿no? Con el melocotón Si te lo comes O lo tienes más No tengo Tengo que rescatarlo Pero espérate Que es que se me ha ido la Mira, ahí puedes coger ese Ah, no No puedes Ya, ya, ya Por aquí Pues le díganme Dice Yo quiero participar Bueno Pues esta tarde Vamos a hacer Tres turnos En cada turno Van a entrar Siete jugadores Y... ¿Qué era? Hacha maltrecha Ah, maltrecha Uy, encima tienes pocos intentos Y en teoría Vamos a hacer Tres turnos Así que entrarán Veintiún jugadores De hecho Uno de ellos Será un turno Especial para Suscriptores Claro, ahora estás ¿Has pillado otro melocotón? No Vale, vale Vale, ahora con el hacha Puedes liberar Mira, ahí Tiene dos melocotones Para liberar Y hay otros dos Bueno, vamos a ver Cuánto nos dura Este hacha Uno Dos Tres Fuera Y adiós Ah, jajaja Pues sí que está medida La cosa, eh Sí que está medida La cosa Dice Van a Fly Dice Yo creo que todas las islas Serán iguales Por lo que había Por Discord A todos nos ha tocado La misma Sí Y el mismo final Ah, bueno Al final dice Pues vaya mentirosetes Que son Los dos Lo has dicho, ¿no? Joaquín dice Yo voy a participar Me voy a currar Por cierto ¿A qué hora será? A la hora de siempre A las siete de la tarde Esto es una puñita Y esto voy a probar A ver si funciona Oí lo de la Toma ya Toma ya Un toma ya falso, ¿vale? Porque es una prueba Dice Esto es un test En teoría Sí tendría que funcionar Lo de las suscripciones No sé por qué no Ay, ¿qué me falta? Ah, las ramitas Me falta una ramita ¡Hola, Paola! Me falta una ramita Ah, claro Las ramitas Vale, vale, vale O sea, es así rollo puzle también Y si agitas un árbol No te caen ramitas Y la alteración Han hecho, bueno, así A modo Animal Crossing Pues una especie de puzle Bueno ¿Y la pepita la has cogido? No, no, no he podido aún Entonces no te vale de mucho El hacha Es neble No te quedan melocotones, ¿no? ¿O sí? Tienes uno Pues está claro Pues está claro que necesita Ya me he ido por donde no debo Ah, no, sí, por aquí Necesitas hacer el hacha Ya, pero El hacha guapis Mira Ah, mira, así funciona Pero se lo han currado un montón Sí, no está mal, oye A ver, nos están haciendo pensar, ¿eh? Ahí la pepita Dice Albert Dice Albert, dice Estas han inspirado a mi ladrón Sí Me estuvieron espiando Albert dice A mí esto me ha gustado mil veces más Que el coño de los huevos de Pascua Sí Es que lo de los huevos de Pascua Se hizo Pesado Pesado Bueno, ahora ya tenemos el hacha Esto es rollo puzzle de santuario de Zelda Nova Exe dice ¿Cómo se va esta isla? Pues Nova Exe Precisamente estamos jugando a estas horas Para enseñaros el evento de primeros de mayo Solo tienes que ir a hablar con Tom Nook Que te habla de la posibilidad de ir luego a la A la Dodo Airlines Para cogerte El ticket de primeros de mayo Es otra acción, sí, sí Sentarme Y pasar Gracias Isabel No sé si funcionarán hoy las cabecitas Vamos a comprobarlo ahora Ah, es que me parece No, que son de 10 para arriba Ah, de 10 para arriba Es verdad, sí, sí, sí Es cuando das 10 Pues Nova Exe Solo tienes que hablar con Tom Y luego con los Dodos En la Dodo Airlines Y Art dice Se ve que es la misma para todos Claro, habrá que Lo mismo cambia Cada día Claro, pero entonces Te dicen que te dan un ticket O es que tienes uno para cada día Que es la pregunta Bueno, alguien que seguramente cambie De la gente que cambia La hora Digo la hora y el día De la consola Pues puede comprobarlo O si no Esperar a mañana Vaya Nosotros vamos a esperar a mañana No vas a hacer ¿Te va a durar el hacha tanto? Ah, bueno Menos mal que Vale, vale Mal caso Llevo mal afecto También es verdad Sí ¡Buenos días, bombilla! Mira Armzade lo va a comprobar Bueno, si lo comprobáis Pues lo comentaremos Por aquí también Sí Y ahora os cuento Aquí estamos esperando Claro, y ahora Para poder A ver que te dice Frank ¡Ha superado el laberinto! ¡Enhorabuena! En este juego No nos hemos visto Pero nosotros sí A ver si nos da algo Le digo Dile Es un secreto Es un secreto Bueno, mira Es un crack Porque ha superado el laberinto Sin Lo malo es que Solo lleváis los cupones Y el regalo No puedes pillarlos Se tome Sí Bueno, dile Pues sí, va Venga, va Si no Me parece Iba a ser un bucle No, que ahora te ha preguntado Otra cosa Ya, pero lo mismo Si te ha dicho Es un secreto Todo el rato Pelotillero Pelotillero ¿Qué regalo es? Ah, que eso sí es diferente Para cada uno Lo mismo cuando dicen Diferente No, no es diferente Ah, no es diferente Tampoco A ver, míralo de frente Que no lo hemos visto de frente Y hazte una foto y yo con él Si es que no se da la vuelta Espera, déjame Que así tenemos una para el streaming A ver Frank Eso es ¿Te puedes poner a mi lado? Hombre A ver, me pongo aquí Te doy aquí Ahora lo sí Y así Ala, ya Eso es Ya tengo fotos de esta capa de streaming Pero hombre Pero, a ver Así Así Qué guapo ¿Has visto? Voy a quitar las dos Con mi amigo Frank Pero bueno Dice Arce Nada de nada No me da opción de repetir el evento O sea que solo se puede jugar una vez Bueno 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 Pues ya está Así que lo de que las islas son diferentes Parece que no Ahora tienes la Pero te dicen eso al principio Ya A no ser que cada día Desbloqueen La isla No sé Para que no Viajemos No sé yo No sé yo Bueno Mira Arce dice Yo me tiré 20 minutos de reloj Para hacerme una foto decente con él Bueno Ahora nos quedan los otros tickets de millas Y ya está Ya no hay nada más Emocionante aquí Y tampoco hay peces para No Si no te llevas nada Más que el regalo de Frank Ya ya claro Ah que quieres ver lo que es Mira Ah maleta de Frank Ah maleta de Frank Y a todo el mundo le da la maleta ¿No? Sí Si es que dice Arc Que podría haber mini actualizaciones Todas las noches Podría ser Descabiado no es Ah mira Tienen las justas para Sí Está bien Está bien Hoy por cierto He visto un truco que me han pasado Para hacer que las piedras Del juego O sea Las que están repartidas por la isla Te salgan En un mismo sitio Lo que pasa que es un coñazo Sí Creo que Nanao lo está intentando Lo está intentando Pues Nanao Mucha suerte Porque yo soy Bueno Es el de los maniquíes ¿Verdad? Bueno el de los maniquíes No sé si ese es el mismo Pero bueno Sí Que yo lo he visto Sí Sí Bueno era Repartir maniquíes Por toda la isla Para evitar los spawn Exactamente Dicen Nanao que ya lleva tres Ya lleva Ah mira Mira Los arbotos se van a poder comprar siempre Solo en mayo Gandulio supongo que vendrá Para quedarse ¿No? Probablemente sí Gracias Isabel Mira ahora ya tenemos perritos Fíjate A ver que dices Si no lo veo No lo creo Es posible que hayas logrado Atravesar el laberinto Sí chaval Esperadme ¿no? Yo digo ha sido facilísimo Sí Dile ha sido facilísimo Va ¿Qué águila? Dice Ya se lo estás contando Tom Nook Seguro que sea Bueno eso no le da tiempo Para leerlo A todo esto No he podido evitar fijarme En que llevas encima Algo Que este door No había visto antes Claro me lo ha dado Frank Gandulio se queda Dice ¿No? ¿No? No No Mejor no Ni Ya Si va a ser Te va a dar lo mismo Y seguramente te quitarán el regalo Así que mejor nos vamos ya Con los tickets de Milla en el bolsillo Y ya está Bueno Pues gente, espero que os haya gustado Este streaming Especial, express Ha sido solo para mostraros el contenido De la actualización Bueno, te dice que el regalo va directo al buzón No te lo llevas tú encima Ah, vale, vale Debo advertirte una cosa Y ahora es cuando te dice Los destinos de la escapada del primero de mayo son distintos cada vez Si nos marchamos no podrás volver Aunque parece que ya le has sacado el máximo partido a esta isla Es extraño que diga eso, la verdad Es extraño, no sé Es que también se me ha hecho corto Pero claro, primero de mayo es primero de mayo Primero Bueno, claro, pero es del 1 al 7 Sí, sí, es cierto Mini actualizaciones Es posible, pero no sé Claro, a ver También así limitarían que la gente el primer día Se sacara todo Es posible Pero también es que te dicen Lo que te dicen es que solo te van a dar un ticket también, ¿no? Claro, pero a lo mejor te dan uno cada día Que es lo que hablábamos Ya, ya, ya Cada vez No sé Bueno No, lo mismo se refiere a si No lo sé Es que no lo sé Bueno, mañana lo sabremos Mañana día 2 lo sabremos Si nos enteramos Lo pondremos en la descripción del vídeo, ¿vale? Que este vídeo va al derechito a YouTube Bueno, gente Pues muchas gracias Por haber visto Este streaming express Esta tarde, ya sabéis Volvemos con La pasarela de moda Este fin de semana Tenemos cosas muy interesantes Que contaros, ¿vale? Así que muchas gracias Mira, mira A ver qué dice Ah, sí, eso, eso, eso Ya me está despidiendo Sí A ver, a ver qué dice A ver si dice que mañana también ¿Qué te ha parecido? No ha estado mal, vamos a decirle Que no tengo bien tosiamado, dice No sé el tipo de actividad que te gusta hacer Bueno, espero que por lo menos Te lo has pasado un poquito Es posible que la respuesta de esto También me han dicho que lograste atravesar el laberinto Es posible que la respuesta de esto Vayan directos a Nintendo Que lo utilice así A modo encuesta Para ver quién ha dicho que le ha gustado O quién le ha dicho que no está mal Quizá era demasiado fácil Para un aventurero tan abezado como tú, ¿eh? Aún así me alegro de que lo disfrutara Deja que vuelva a darte las gracias Por todo lo que tú y los demás residentes Hacemos que si es a vosotros No se nos una isla Próspera y ya Ahora también tendría que decir algo, ¿no? O seguir apoyando Empezaron esto juntos Tal, tal, tal Ah, no, yo digo Igual me dice algo de mañana o algo Sí, pero no ha dicho nada No ha dicho nada Pero no Bueno, no pasa nada Bueno, lo dicho, gente A ver, antes de nada voy a leer Que he visto que aquí Alguien más ha comentado Supongo miniaturizaciones Dice Arceid Porque a él no le ha salido nada Bueno, ¿queréis enseñar el regalo o no? Paola dice Estoy buscando vecinos Y me salió el queche Mira que hay vecinos, ¿eh? ¿Queréis ver lo que es o no? Sí, sí, claro Así ya ¡Hola, Saria! Mira, Saria, dice Conseguí ayer las cinco estrellas De mi pueblo Ah, muy bien Leche, Camilo Perdí las recetas al volver a mi isla Oh Ay Happy, no te has perdido gran cosa Solo estábamos enseñando Bueno, a ver Ha estado bien, ¿vale? Pero Que solo era para enseñar El evento del primeros de mayo Tiene los cupones Y el regalo ¿Lo coloco? Sí, colócalo Así se ve Para que vierais De qué trataba Porque hay gente Que lo mismo ve este vídeo Lo ve en junio O lo ve en agosto O en cualquier otro mes del año Y así conoce De qué iba este evento Porque no todos los que van a jugar A este juego Se lo han podido comprar Ya Dice Juanjo Y esas vallas Pues una de las que te dan En el catálogo De puntos de Son con los puntos De las millas Sí, con las millas Y Feles dice Yo no consigo las tres estrellas Bueno, gente Por cierto Vamos a anunciarlo ya Venga Este lunes Tour de islas preciosas De islas de cinco estrellas ¿Eh? Ya sé De islas de cinco estrellas ¿Eh? Así Ya lo hemos avanzado Y luego ya La semana que viene Ya volveremos a visitar Cualquier tipo de islas Sea de cinco estrellas Te la cambiaré La mochila de tu mamá Es rosa La de la mía es azul Dice Saria Dice También está de nuevo La taza Gracias mamá Ah, mira Y Juanjo dice Que esas le faltan Y eso que tengo Unas doce O así Si hay unas cuantitas Sí, sí, sí Ahí, a ver Si no, Juanjo Ya te las conseguiremos Vaya Solo hay que pedir El proyecto otra vez A ver Una, dos Arcey dice Yo también conseguí Las cinco estrellas Seis Siete, ocho, nueve No hay ningún Mese que solo salga En baile Diez, once Sí Se espera Pues nos movemos Aquí Cinco, diez Genial Así Quince Más inspiración Con islas De cinco estrellas Quince Quince tenemos Bueno, tengo yo Mi casa seguramente Tendrá más Diez, once, doce, trece, catorce, quince Yo más Te veo aquí De momento una más Una más, ¿no? Sí Pues ya está Dieciséis Y seguramente La celosía Con el tiempo Pero no la de bambu La celosía normal La que se hace con madera Muy bien Bueno gente Lo dicho Que esta tarde más Y el fin de semana Recordar Ahora empezamos Nika y yo Nuestro incansable tour De viernes Sábado Domingo Y lunes Eh Nos quejéis Que anda Que no Bueno La verdad es que no lo pasamos muy bien con vosotros Así que Ahí estamos compensados Ala Muchas gracias a todos por haber estado ahí Y hasta la próxima Adiós Hasta esta tarde Hasta esta tarde Hasta tarde eso Eso Hasta tarde Esta tarde tenemos Desfiles de moda To wipe Vamos a contestarle Y no van a ver las caras Los setos no son gomillas Te los regalaba Tom Nook Cuando hacías La primera misión De